¡Ah! ¡Etra de la bunda! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! No, no, no se asuste, por favor. Soy yo nuevamente. ¿Sí? Tengo buenas noticias. ¿Sí? ¿Qué? ¿Consiguió las pruebas de que Leo mentía con respecto a la enfermedad? Sí, las conseguí. Tengo la historia clínica en mi poder. Mi hermano es neescrupuloso, pero tacaño al mismo tiempo. El doctor Parodi no estaba muy conforme con su paga. Excelente noticia. Muy buena noticia. Guárdelas, porque ahora tienen que estar cuando venga Débora y Nacho. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Están muy bien guardadas. Quédese tranquila. Perfecto. Condesa. Le juro que haber perdido su confianza fue más duro que todos los años que tuve encerrado en el loquero. Conde, por favor le pido. No sabes cuánto extrañaba esas palabras. Entonces podemos hacer algo juntos. No, no, morocho. Acuérdese que nosotros quedamos en que estábamos peleados. Yo me voy, porque si nos ven juntos, se viene todo abajo. Adiós. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, todo listo. Hoy es la reunión anual de los matrimonios y es tu oportunidad para poner un pie definitivamente en este lugar. Ah, una simple formalidad. No te confíes y prepárate un emotivo y lindo discurso. Si los matrimonios te aceptan, nos anotamos un punto importantísimo. Leo, ¿vos tenés alguna dúvida que los matrimonios me van a aceptar a mí? No sé, Débora es una mujer muy entradora, muy simpática. Es difícil competir con su carisma. Yo soy mucho más carismática, entradora, canchera. Sin embargo, Nacho la eligió a ella. ¿Vos me está provocando, no es? Yo lo que quiero es que te despabiles, que no te duermas a las laureles, que saques ese resentimiento que tenés adentro y te fortalezcas en él. Dijo Moria, mami, saca la perra que hay en vos, así que recupera el lugar que te fue arrebatado injustamente. Mañana, no, hoy va a ser, ah, mami, saca la perra. Entonces hoy, el mundo entero va a conocer a verdadera, a única, señor Camasso. Así me gusta, duro con ello. Ay, Leo, vos sos un pícaro. Gosté de esa táctica y de tocar orgullo de una mujer. Vos sos más, señor. Por algo soy el número uno. Esa mujer no te llega ni a los talones. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué te pasa, Willy? Ya no odias a las mujeres. Antes hasta te cambiaba la voz. Y así, no soy yo. Y ahora ni eso. Tenés que volver al eje, volver al eje. Hablar del tema matrimonio, de las cuotas alimentarias. ¿Quién quiero engañar? Si me paso todo el día pensando en ella. Ella está en mi mente. Pienso, pienso solamente en Olimpia. Pero es un amigo, yo no entiendo a título de qué. Willy. Ah, qué justo, qué bien venís, qué bien verte. Porque estábamos hablando justamente de lo que sucedió ayer en la oficina. Olimpia, tenemos que hablar. Eh, sí. Sería bueno, sería bueno justamente que aclares el malentendido. Hablar vos y yo. Solos. Eh, bueno, no hace falta ser demasiado listo para darse cuenta que yo estoy de más. Eh. ¿Seguimos hablando en otro momento? ¿Te gustaría? Me encantaría. Eh, sí, pero sigamos en otro momento, por favor. No te pierdas. Bueno, Ernesto, pero te juro, Wittike, no entiendo qué te pasa últimamente. Lo que tengo para decirte es muy importante para mí, Olimpia. Espero que lo sea. Bueno, no es fácil de expresar. Te pido un poco de tolerancia, de paciencia. Tolerancia, paciencia. A ver, ¿qué más? Tolerancia, uno, paciencia, dos. ¡Hartazgo, tres! ¡Te mentí! Te mentí. La mujer de la otra noche, la mujer del chat. Lirio del Valle. Siempre supe que eras vos. Así como escuchás. Averigüé tu nombre, tu nick. En el chat inventé uno, el semental holandés. Me amparé en el tema del bar, de las mascaritas. Y bueno, cuando te vi, recé a Dios para que te sentaras en mi mesa. Obvio que no te dije que te conocía. Y como vos tampoco dijiste nada, pensé que ibas a seguir mi juego. Y bueno, así parece que fue. Me siento la mujer más estúpida del mundo. Quiere decir que todo este tiempo te estuviste riendo de mí. Olimpia, para nada. No te das cuenta que el tarado soy yo. Que nunca me animé a decirte todo lo que siento por vos en la cara. Que sí te lo dije por chat. Que te lo dije cuando vos fingías ser otra mujer. Bien, ahora ya está. Ya lo sabés, sabés lo que siento por vos. Los dos lo sabemos. Vos sos mi lidio del valle. Y yo soy tu semental holandés. Y a partir de ahora, nada podrá separarnos. Sea la última broma pesada que me haces. ¡No te me acerques! ¡Vete! ¿Ah, qué querés? Escuchá, escuchá lo que te voy a decir. ¿Qué? Tengo el teléfono para llamar a un radio. Ah, ¿cómo? ¿Pero no era que tenía el celular apagado todo el día? No, bueno, pues yo no me quedé de brazos cruzados, ¿entendés? Y empecé a hacer un poquito de teje y maneje y conseguí una cosa. ¿Vos te acordás del sargento Ordóñez? ¿Qué? Sargento Ordóñez. ¿A ver? ¿Qué? No me digas que entregaste los cocos. ¡Voy a estar loca, chicharra! ¡Esto no se entrega! ¡Se paga! ¡No, estoy loca, no! Bueno, yo a Ray le pedí así en forma de, ¿me entendés? De colega, le dije, me hace un favorcito, afirmativo, negativo, no sé qué. Y él empezó a buscarlo a nadie por medio de la coordenada, por el sistema Excalibur, ¿entendés? ¿Qué? El sistema Excalibur, coordenada, paradero. Entonces encontré a la persona, encontré al lugar, encontré a la persona donde está, ¿me entendés? Ahí está la que, en este caso sería un spa, y después encontré el teléfono, ¿entendés? Entonces ya tenemos el teléfono donde está Aracchio, por medio del sistema Excalibur. ¿Ya tenés el teléfono? Sí. ¿Y qué haces así tan suelta de prenda? ¡Llamalo! ¡Déjame, Nacho! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este hotel al que venimos nosotros, este hotel al que venimos a descansar, a tener días de spa? ¿Y qué resulta? Que nos encierran, nos pegan, se nos pega un grupo de jubilados. Por favor, señorita. ¿Qué tiene con los jubilados? Aparte, no grite, por favor. Grito lo que quiero, querida, grito lo que quiero, porque usted no me conoce a mí, a mí no me conoce. Pero yo soy un estar de la televisión. Yo soy un estar de ocho puntos y medio, querida, y no ocho puntos y medio en televisión abierta. Ocho puntos y medio en cable, querida. En cable. En cable. Y yo tengo muchos seguidores. Y si yo quiero ahora, te meto un twister con el hotel y te hago volar por el aire. Déjame, Ignacio, déjame a mí, ¿eh? ¿Entendés lo que te digo? O sea, te hago volar el hotel. Entonces no me jodan, conmigo no se metan. Hace algo, Ignacio, por favor. ¿Nadie se metió con usted? Señorita, le pido, por favor, yo generalmente soy conciliador con este tema. Pero la verdad que mi señora tiene razón, es una estrella, y no se merece este trato, ni yo tampoco. Quiero hablar con el gerente de la institución. Ah, sí, justamente ahí está el gerente. Sí, venga, acá. Ah, el gerente, mucho gusto. Ignacio Camas, necesito hablar con usted. Ignacio Camas, qué justo, yo lo estaba buscando a usted. Ah, bueno. Es por el tema del cheque, ¿eh? ¿Qué pasó? Mire, me lo mandó al centro Camas y, la verdad, no tiene fondos. No tiene fondos. No tiene fondos. No tiene fondos. ¿Cómo le gusta hacer la broma, eh? ¿Cómo le gusta hacer la broma? ¿Es una cámara oculta? ¿Es una cámara oculta? ¿Me están gastando? Pero acá, acá hay un inconveniente, seguramente. Hay un malentendido, ¿no? Ay, 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 ay. Llamado para usted, de Buenos Aires. Sí, seguramente desde mi empresa. Hola. Hola, Ana, occhio. Por fin te encuentro. ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? ¿Pensaste en mí? ¿Me extrañabas un poco? ¿Me puede pasar con Antonio Urgente, por favor? No, no, pero hay algo más importante. Porque Leo Parisi no quiere suspender la reunión de los matrimonios, la anual. ¿Cómo que no quiso suspender? Es imposible, estamos acá, eso. Opino lo mismo que vos, Nacchio, pero no me dejó llamar a nadie, ¿entendés? Y la quiero hacer sin vos, ¿entendés, Nacchio? Yo voy a hacer todo lo posible para postergarla, pero tengo que volver urgente usted, porque si no viene urgente, no sabemos qué hacer, ¿entendés, Nacchio? ¿Qué? Eh, 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 podés ser más claro que no te entiende, seguramente no te entiende. ¿Puede ser más claro que seguramente no te entiende? No, a él, que le digas cosas más claras, que le digas... Nacchio, por D, urgente, ya. ¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa? Tenemos que volver urgente a Buenos Aires. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Leo nos quiso suspender la reunión anual de los matrimonios. ¿Cómo? No, no quiso suspenderla. ¿Qué pasa, Ignacio? No sé, ¿qué pasa? Eh, eh, escúchame, eh, señor gerente, señorita, eh, ¿nos podrían conseguir el primer vuelo a Buenos Aires, por favor? Señor Camas, de este hotel no se va nadie sin pagarle estadía. ¿Qué? Son 10.500 dólares. 10.500 dólares. ¿Qué pasa? De vuelta, tranquila, vamos a relajarla, vamos a relajarla, venimos más tenso que nunca. Menos mal que me aceptaron de garantía la cédula verde del auto, porque si no nos quedamos... Porque no se vieron en el auto, Ignacio. ¿Qué? Tendré que haber quedado yo de garantía. Mi auto se vuelve... Se hubiera visto el auto. Gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y como siempre decimos en nuestro centro Camas, después de un eclipse, vuelve la luz. ¡Celizados y los ciudadanos! Nacho, Débora, llegaron justo para el festejo del final de esta reunión. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! La mañana a ver en el lugar de la ciudad y con tu mirada, la gente despe calcula en el aire. Somos los tramas, que arreglamos los tramas, entregamos la fórmula para ser feliz.